¿Sabes que vídeo voy a hacer o no? El de los artículos 8 ¡Ey! ¿Qué va mis negros? Y estamos con un nuevo vídeo Hoy chicos vengo a traeros un vídeo ¡Hermoso! ¡Gracias! No, no eres un hermoso, tú eres un mierda ¡Uuu! ¡Eres un cagón! ¿Sabes quién te graba, eh? Eres el puto amo, eres el puto amo Hoy os vengo a traer un vídeo chicos Muy, muy bueno porque Ya habéis leído el título, habéis visto la miniatura Hoy os vengo a traer los artículos Más importantes que salvarán tu vida ¡Oh! ¿Y la mía no? No, es que tu vida es una caca Es lo que hay Musica triste Tito ha encogido ¡Tito! Es un niño ¡Qué raro tío! Pero ese amor Así que chicos Os vengo a traer los artículos más guapos Que salvarán tu vida Por favor Tito, ven a buscar uno por favor Por lo menos, bueno todos, así no tienes que ir ¡Moma! Esto va a salvar tu vida ¡Hostia tío! ¡Hostia! ¡Hostia! Esto parece una tontería pero esto se puede salvar la vida tranquilamente Este artículo chicos que puede salvar la vida sinceramente Ya sabéis que cuando uno pierde el tapón de la Coca-Cola Del agua De lo que sea Puede ser ¡Mierda! Me lo tengo que beber sí o sí Pues con esto chicos Esto es un tapón que no sé cómo funciona Espérate las intrusiones Y encima te traen intrusiones Vale, por favor La botella de agua Vale, vamos a enseñaros cómo funciona Y después os haremos un cortito ¿Vale? Todo guapo ¿No nos encaja? A ver, mira la intrusión Timos por internet Parte 24 Enróscalo y ya No tiene más ¿Camilo? No entra ni de coña No, no entra ni de coña ¿No funciona? No Al igual es solo para bebidas de... De cola De Estados Unidos A ver, tío Tienen otra rosca en Estados Unidos, ¿no? No sé si va a valer Pero ya por mirar botella, ¿sabes? Amonía No, no es amonía Aquí, aquí Está más pequeña Vale ¡Ojo! Ya lo tenemos No lo tenemos, chicos Recuperemos ¿Qué es la botella? Esa... No, no, pero yo ya miro No, esto digo A ver Pum, pum, pum Primer artículo Creo que no te va a salvar tu vida ¿No? O sea Moriría Moriría Moriría, exacto En teoría Creo que la función que tiene este artículo Sería esto, ¿vale? Sí, sí Tapar la botella Tapar la botella Después Tito, ¿cómo se abre? Eh... Eso Ah, amigo, ¿vale? Lo abres Y ya empieza ahí Con el chorrito, ¿sabes? Pero bueno Este artículo me ha venido fake Eso no me vale Y no podemos hacer el corto, ¿vale? Porque... Sí podemos Sí podemos Pero murió Giro, ¿eh? Giro, giro Cogeo fuerte ¿Para dónde? Derecha, izquierda Yo voy a ir para allá, ¿eh? Vale Las cabezas ahí Vale ¿Estáis preparados? Dale Una Dos Y... Tres Y... No, aquí estamos teletransportándose, ¿eh? No digáis nada Mirad Por aquí el teletransporte Esto es el túnel Esto es el túnel del teletransporte ¡Oh! ¡Oh! Ya se han venido Yo me quedo buqueado Ya lo sigo Apareces con la chaqueta mal puesta O algo, tío La gafa al revés La gorra para atrás La chaqueta mal puesta ¿Quieres que aparezca buqueado o qué? ¿O es? La... Sí, ahí está ¿Sí? La taza se ha convertido en un vaso de plástico Sí Y yo así Ahí, ahí Jajaja Conta ahí al lado Jajaja Pero siempre han toco de esto La gafa al revés, tío, también ¿O así? No, no se va a ver Vale O la gafa Ah... Así Vale Una Espérate Que voy Una Dos ¿Qué ha pasado? Yo intento hacer lo mejor que he podido Teletransporte Pero... ¿Y eso? ¿Y la taza? No, mételo a transportar Encienda la luz, por lo menos A ver, otra vez, por favor Otra vez Encienda la luz No, no, yo Ayúdale, ayúdale Yo... Espera Mira a ver si tengo la nariz aquí Por favor, vamos otra vez Ya estamos otra vez de aquí Ya, menos mal que ya estoy bien La magia es de la edición, eh Lo que hace Ya te digo, eh Tenemos aquí la tacita Que escucha Eso va a frotar No, no, no te preocupes Por favor Trae leche Añita No, mire los hambúrgueres Leche Espera, espera Espera Vamos a ver Vamos a ver Vale Como me gana Bueno Que por cierto No nos he dicho la función de esto, ¿vale? Esto tiene Como una... ¿Cómo se llama esto? Un remorino Un... No, aspas Unas aspas Hola, soy Yago Aspas Delantero de Real Crucel Todo el mismo Unas turbinas aquí, chicos Que si le damos al botón amarillo Que tenemos justamente aquí arribita ¿Vale? Se empieza a mover Así lo escucháis, eh Hola, soy Yago Aspas Delantero de Real Crucel Así se escucha, ¿vale? Entonces La función que tiene esto Es un poquito aquí de... De lechecita ¡Ay, qué rico! Mira, 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 qué rico ¡Ay, ay, ay! ¿Se ha caído la leche? No, hay más, hay más Un poquillo de colacao ¡Ojo! Dios Pero Camilo, hay... Camilo ¿Tiene la cuchara? Camilo ¿Qué onda has hechao? Un poco, pero ¿Cuchara para qué? ¡Uy, uy, 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 uy! Ayúdame ¿La cuchara puedo verla? ¡Oh! Se ca... Joder Que no, que tengo esto, mira No, se ha caído la cuchara ¿Ahora cómo vamos? ¿Cómo vamos a moverlo? ¿Cómo vamos a mover eso ahora? Si te da la cuchara Oh, shit, oh, shit Espérate, lo tengo que tapar Hay que taparlo Música de ascensor Música de ascensor Ya sé cómo me está muy emocionado por la mañana Pero si estás a dieta Camilo, ¿la dieta? No, yo llevo azúcar Está ahí Que no llevo azúcar, dice Vale, vamos a jugar al azúcar justo ¿Cuánto azúcar crees que llevo? Cinco Por cien gramos de cola K ¿Cuántos gramos de azúcar lleva? Cinco, diez Setenta ¡Uh! ¿Qué? Te lo juro Pues voy a dejarte de ver No, Camilo, Camilo, no Eh, pero ¿que la tapa lleva? Claro, la tapa lleva un agujerito Para tomarla así a un café americano, ¿sabes? Esto me salva la vida, eh ¿Y has visto cómo queda? Me gusta, tío, me gusta Mira, ahora no salta Qué guay Qué guapo, tío Qué guay Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es El corto, ¿no? El corto Es este artículo Sinceramente te puede salvar la vida En cualquier momento Como, por ejemplo, al chico este de antes En la botella de agua Sinceramente, esto no te deja ni grumitos Vamos a por el siguiente artículo Tenemos El mejor artículo de todos Que podríamos tener ¿Mejor que el otro? Sí Pero No se enfade Pero, Camilo Pero, ti Pero, no se enfade Tenemos este magnífico gorro Que hacemos así Y no me entra, ¿vale? Porque se lo puso Tito Yo soy cabezón, ¿vale? Ah, que se puede ampliar Claro, se puede ampliar Mira, tenemos esto aquí Ojo Tiene su medida Y mira, eh Hola Bueno, pues eso Aún no me sigue sin entrar, ¿vale? A mí me entra, a mí me entra Bueno ¿Entró? Entró Vale Entró, sí Perfecto Entró Entonces A ver Dios mío, se ha ido Camilo Camilo Que nos ha dejado solo Camilo, ¿dónde estás? ¿Has visto, no? Sí Ponen esto ¿Cuándo? Uy, 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 uy Eso sí, no te puedes mover mucho Ay, Dios mío Oye, esa Fanta, qué rica, ¿no? Sí Fanta de fresa ¿De fresa? Sí Qué rica Se mete ahí por los tubos Y Wow Y al gatito Ya puedes beber por aquí, Tito A beber Pon la nariz, si quieres, también Oh ¿Cómo mola? No, no, no La puedes cerrar, la puedes cerrar ¿Ves? La puedes cerrar y todo Hola Hostia, este artículo mola, eh Está jugando al Fortnite ¡Ostras! En directo Ya está Ya sí Voy a comprarme uno más Uno más ¿En verdad está buena la Coca-Cola esta, eh? La Fanta Sí, sí La Coca-Cola, sí, sí La Coca-Cola está buena, eh A ver, Fanta es de la marca Coca-Cola Coca-Cola and Company Esto no se puede salir Pero te lo explico Acción Esto no Así no ¿Cómo bebo ahora de las dos? Mientras estoy con el móvil No puedo No te preocupes Tengo la solución para tu vida ¿Ah, sí? Ponte esto ¿Qué es lo que es? Ponte eso Ni preguntes ni nada Ponte eso ¿Estás preparado? Sí Iba a abrir estas dos latas Pero no se trata No Sí, ya te he abierto estas dos Ajá Vale, pongo esto aquí Te pongo esto aquí Mmm Gracias por salvar mi vida Mmm Vale, chicos Hasta aquí estarían Los tres artículos Que salvarían tu vida Sinceramente Yo me quedo Este Este artículo V, ¿con qué artículo te quedas tú? Yo me quedo Con este Con ese Este es el mejor de todos, Camilo ¿Seguro? Te lo juro Vale, no, no, no La taza La taza Pero si me la llenas de cola, cabrón Si no, no Se queda como una espumita ¿A ti cuál te ha gustado más? Ah, vale Ya está No hace falta ni preguntar Yo creo que lo vamos a ver En la oficina con esta Sí, sí Interesante Así que nada, chicos Si queréis la segunda parte De más artículos Que salvarán tu vida Solamente tenéis que reventar este vídeo Con un botón de like ¿Cuántos like, tío? 50.000 50.000 likes Mira, se te ha ido un poco la cabeza Pero bueno Me gusta, me gusta Y nada, chicos Espero que os suscribáis Si no, no estáis Reventar este vídeo Con un botón de like Seguidme en todas mis redes sociales Como Twitter, Facebook E Instagram Seguidme en Instagram Porque subo fotos Cuando me da la gana Llevo ya como unas cuantas semanas Sin subir fotos Pero bueno No pasa nada Subo fotos muy, muy guapas No improvisadas En cualquier momento, ¿vale? Así que espero que os haya gustado Y sin más dilación Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós